hola como estan yo soy Ale hoy tengo un video bastante interesante como ven el titulo vamos a estar creando un track desde cero con el Simpsons hasta ahora abrí un proyecto nuevo en el cual creé un kick perfecto vamos a hacer una canción de FutureBase en este caso no tengo nada planeado como FutureBase es lo que mas me gusta hacer entonces pues vamos a hacer algo que me gusta hacer pues para hacerlo mas rápido para hacer el Snare cargue un preset del Simpsons que se llama Snare y basicamente pues suena como un Snare vamos a utilizar un Snare de Simatics de referencia por ejemplo por ejemplo este pues en realidad no importa cual sea vamos a pasar este al mismo canal donde esta el Snare donde vamos a procesar el Snare vamos a pagar este que esta aca que es donde esta la nota que donde esta la nota del Snare vamos basicamente a reproducir solamente el Snare como pueden ver ya se reproduce aqui y tal vamos a cargar un ecualizador para que Ale? para que vamos a utilizar un ecualizador? ya lo veran vamos a ver aqui la resonancia del Snare para utilizarlo de referencia en el Snare que vamos a crear como pueden ver como pueden ver la resonancia esta aqui mas o menos que quiere decir esto compañeros, queridos compañeros que alrededor de unos 500 hay 560 hercios vamos a a poner pues nuestro nuestro Snare osea a esa frecuencia es que nuestro Snare va a resonar que quiere decir esto? que va bueno a esa frecuencia es que nuestro Snare va a tener el golpe ven? esa es la resonancia del Snare de Simatics vamos a ver que ahora que nota ellos utilizaron según lo que veo según este espectro de audio pues estoy viendo que ellos utilizaron una onda senoidal en nuestro caso podríamos utilizar la onda que utilizamos en este propio Snare pero bueno podemos cambiarlo eso es a gusto de la persona en este caso bueno vamos a utilizar una onda senoidal osea estaba asi el preset de Foul pero ahora vamos a cambiar acá y vamos a subirle un poco de volumen a... aquí a la onda de ruido y aquí le vamos a subir todo y este lo podemos dejar igual no importa va a sonar algo asi esta parte es muy interesante porque ahora hay que buscar hay que buscar mediante nuestra nota la nota en la que esta el el otro Snare y como lo vamos a hacer? bueno muy fácil muy fácil no nos compliquemos la vida vamos a... vamonos acá vamos a abrir el ecualizador lo vamos a poner aquí al lado y nuestro... piano roll pues vamos a buscar acá la nota vamos a poner aquí para que podamos ver donde esta realmente sonando el Snare bueno en mi opinión acá es donde suena como mas... tut tut a diferencia de otros sonidos de otras notas perdón que no suena tan así entonces bueno ya sabemos que nuestro Snare va a estar en D sostenido entonces vamos a poner D sostenido pero una octava más abajo ok ehhh porque digo esto porque vamos a utilizar ahora vamos a poner el preset ay 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 no 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 necesitamos esta referencia vamos a copiar el valor vamos a copiar el valor acá copiar el valor y ahora si podemos cargar un nuevo un preset default vamos a a cortar baja frecuencia frecuencias subsónicas vamos a cortar alrededor de vamos a ponerlo muy estándar el Snare vamos a ponerlo a 100 Hz y nuestro este cosito de aquí vamos a subirlo al tope y vamos a poner acá vamos a pegar el valor y aquí es donde va a estar nuestra resonancia que quiere decir esto queridos amigos ahhh no es que yo estoy midiendo ok obviamente hay mucha diferencia pero es porque es porque el Snare de Sematic ya está procesado comprimido ecualizado tiene hasta reverb y todo ya tenemos aquí la resonancia principal vamos a utilizar otra para tener más resonancia todavía uy me encanta me encanta me encanta ok y más o menos vamos a limpiar aquí parte de la de la vamos a poner 250 Hz más o menos y vamos a bajar como unos 3 dB menos 3 dB me parece bien lo mismo vamos a hacer del otro lado o sea del lado agudo del lado de las frecuencias altas vamos a cortar un poquito lo mismo 3 dB menos 3 dB pero alrededor de unas 1400 Hz ahí está listo perfecto vamos a subir un poquito de brillo o sea un poquito de ruido vamos a subirle aquí vamos a hacer esto alrededor de 6 dB de Sibelius bueno ahí tenemos un 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 algo que suena horrible pero vamos a limitar con el soft clipper vamos a ver si subiendo un poco más de volumen a nuestro nuestro level del noise suena mejor a Ben si suena mejor suena mejor ok ahora vamos a renderizar renderizar no queda hacer más nada perfecto vamos a renderizar vamos a renderizar donde renderizamos el kick y en vez de poner acá kick vamos a poner snare es snare 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 número 1 snare número 1 ok ya lo tenemos acá vamos ahora a apagar esto ya tenemos nuestro kick y también tenemos nuestro snare cierto vámonos ahora donde tenemos el kick y vamos a sustituirlo por el decimatics bueno ahora vamos a ver el rango dinámico que bueno es horrible totalmente horrible ah no señoras y señores se me olvidó comentarles algo que había que hacer vamos a borrarlo del proyecto el snare y vamos a hacer algo muy importante que se me olvida se me olvidó ok vamos a activar esto otra vez y vamos a automatizar señoras y señores la resonancia eh es decir estas knobs que están aquí arriba vamos a automatizarlos vamos a poner uno más para darle incluso hasta más fuerza no? vamos a pegar acá vamos a subirlo vamos a poner aquí como un 11% igual que acá vamos a poner un 11% ok y vamos ahora a automatizar todo lo que esté arriba vamos a automatizar 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 y vamos a pues hacer esta figura esta pequeña figura como el como cuando en el kick bajamos el pitch vamos a hacer lo mismo pero con la resonancia no no el snare no tiene nada que ver con el pitch aunque pueden o sea hay casos hay casos en los que si interviene el pitch en un snare ok ahí suena un poco le falta más golpe le falta más resonancia por así decirlo ok vamos a hacer algo interesante vamos a hacerlo aquí aquí acá y vamos a utilizar esta half shine acá también vamos a utilizar half shine no sé cómo se pronuncia yo no soy no sé hablar mucho inglés pero bueno uff no suena muy monstruo suena muy brutal ok vamos a renderizar ahora sí vamos a sustituir este nuevo snare por el que ya habíamos grabado lo que pasa es que se me olvidó hacer esto vamos ahora a poner aquí el snare te va a preguntar que si lo quieres sustituir le dices que sí bla 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 estas automatizaciones vamos a ponerlas vamos a ponerlas acá vamos a ponerla aquí ay señoras y señores señores y señores jeje y vamos a poner esto arriba listo ya tenemos nuestro snare vamos a desactivar esto y nada ya tenemos aquí nuestro nuestro kick nuestro snare vamos a actualizar aquí y vean que el rango dinámico está mejor que el de antes ves que tienes aquí el golpe aquí tienes ruido y suena pues realmente suena bastante parecido al de simatics o sea bueno no suena igual pero suena bastante bastante decente bastante bien me gusta como suena o sea me siento conforme con el resultado vamos ahora a routear acá vamos a routear acá básicamente para para procesar pues aquí pusimos un limiter un soft clipper para limitar y distorsionar un poco aquí vamos a hacer lo mismo pero previamente vamos a utilizar acá un 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 river para darle un poco de river vamos a poner el pre city foul y vamos a poner esto en estéreo esto lo subimos esto lo bajamos y esto lo subimos alrededor de 1500 hercios ah suena bastante o sea para para hacerlo así de rápido suena bastante bien porque normalmente yo me tardo a esto podemos subirle también para que tenga ese golpe ¿no? ese más duro vamos a desactivar acá el este time de acá vamos a darle el none y ahí podemos ya experimentar con lo que vendría siendo la nota acuérdense que estábamos en D sostenido por ende si ponemos acá de sostenido aquí nos va a sonar en do y suena pues incluso hasta mejor ¿no? ok vamos a poner ahora a organizar el snare junto con nuestro kick que ya habíamos creado previamente vamos a ponerlo así realmente no no es mucho no estamos innovando pero estamos eh haciendo algo bastante generalizado algo bastante estándar eh no vamos a hacer algo tampoco tan original pero pero bueno pero bueno o bueno si no les gusta este tipo de secuencias pueden hacer esta que básicamente pues es también bastante chévere a mí me gusta bastante esta prefiero de hecho esta que la anterior por eso es que las cambié no 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 vamos ahora con el lead el lead es muy importante a la hora de crear un un o sea un track de Future Bass esto pues básicamente porque voy a poner aquí shorts chiiiiiierts estoy grabando con una mano y con la otra estoy produciendo y esto es muy difícil esto nunca lo había intentado antes ok vamos a crear un un simsynth y vamos a poner el preset default vamos a poner aquí la onda de Sierra en el primer oscilador en el segundo oscilador y en el tercer oscilador pero vamos a utilizar el fine vamos a darle aquí alrededor de 15 cents y aquí subirle alrededor de 15 cents y tendremos un resultado así como un mini sound o una cosa así mientras tanto vamos a utilizar el Chorus pues para darle más información estéreo vamos a subirle todo el volumen y no nos importa a nadie y no creemos en nadie y no mentiras si vamos a crear aquí los acordes como tal vamos a utilizar por ejemplo mayor séptima acá no sé qué resultado saldrá vamos a poner ahora mayor 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 D no sé no sé no sé vamos bueno me está gustando en realidad y porque sí hoy no son horribles son horrible ok A ver, ahora si suena un poco mejor No está sonando perfecto Pero realmente me gusta como está sonando Vamos a ponerlo Voy a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerle control L para Legato Vamos a control L otra vez Ok, y aquí ponemos ya Tan, tan, tan Y, o bueno En realidad no sé, estoy inventando cosas locas aquí Yo no sé mucho de teoría musical Pero entiendo algunas cosas Aquí estamos en Do Mayor En presencia de Do Mayor Yo creo que si comparamos G Mayor O la G que estamos utilizando aquí Es igual a la C Al Do pues Ah, bien Si, viste Ah, si sea algo Si sea algo de Do De teoría Ok, lo mismo con Fa Vamos a utilizar A, C, I Y, E Y, E O sea, como Fa O sea, como Fa Y otra vez G Podemos utilizar otra vez G Ah, bueno Esta G aquí no hace falta Pero bueno Uy, si suena muy bien De pana que si suena bien Ok Y aquí tenemos un lead normal, estándar Vamos a pasar ahora a este lead Vamos a ponerle aquí Y, por ejemplo No sé Lead, lead short Eh, sure Y vamos a darle control L Para pasarlo a A A A un A la mixer Y vamos a rootar acá Vamos a hacer algo muy interesante aquí Chicos Y quiero que me presten atención Con respecto a que bueno Vamos a Lo que hice básicamente es pasar este canal Que estaba de este lado Lo pasé para acá Pero bueno Eso Eso Es muy impresionante Que digamos Ok ¿De qué nos va a servir este canal? Este canal nos va a servir Para hacer Sidechain Mediante un volumen básico Pues es un volumen muy simple Vamos a poner Sidechain Chain Creo que el video se está exponiendo Muy extenso Pero bueno No importa Mientras que aprendan A hacer Cositas Vamos a rootar Este lead hasta acá Y básicamente Este va a bajar Va a comprimir Porque Bueno Va a limitar Pues No a comprimir O bueno No sé Yo no sé de esto No sé mucho de esto No he estudiado nada Hasta ahora de esto O no he estudiado a fondo Nada de esto Como para decirte Oh sí chicos Voy a hacer esto Esto y esto Pero bueno Solo sé que cuando baje esto Esto va a limitar Y va a hacer que bueno Que el rango dinámico Se vea recto Que se vea como Como un tepuy Aquí en Venezuela Los que no son de Venezuela No van a entender Así que mejor me callo Con mis chistes Vamos a automatizar El volumen general De ese canal Vamos a hacer una figura Bastante difícil Más o menos así Es muy muy complicada En serio A mí me lleva años de práctica A lo mejor a ustedes Les cueste bastante Pero bueno Vamos a poner este Vamos a insertar algo aquí Perdón Vamos a insertar Sí Vamos Ah pues Control Pinky Ting Control Ting Ting Ok Vamos a ponerlo En donde suene cada kick Para que el kick Sea el que le desayuchan Al lead Vean la diferencia Si apagó Este track Va a sonar así Y suena Obviamente va a sonar diferente Cuando lo haga así Ven Suena bastante Realmente suena bastante diferente Ahora El snare También necesita espacio Es decir Vamos a Crear un nuevo clip De automatización Pero en vez de hacerlo Tan largo Como con el kick Vamos a hacerlo Un poco más corto Vamos a hacerlo así Y lo vamos a poner Donde suene cada vez El snare Perdón Y pues el Ay Aquí no va el snare Aquí si va el snare Ok Y pues esto también Le va a dar bastante espacio A los drums Como tal Para que el lead No esté por encima De los drums En realidad está demasiado básico El todo Pero Lo importante es que aprendan Vamos a poner este acá Este acá Este aquí Y este aquí Vamos a darle control L Este es un método Que yo uso bastante Si han escuchado Mis canciones Saben a qué me refiero Y es que Todas mis canciones Son así O sea En el midi A la hora de hacer Los acordes O los leads Los shorts Son así Todas mis canciones ¿No? ¿Por qué? Porque me gusta No hay otra explicación Pero suena muy bien Ya van a ver Es como un silencio Que hay ahí ¿No? Un silencio Como de Suena el snare Y hay un silencio Y luego el kick Como pueden ver El kick Entra Y es como que Vuelve a comenzar Y luego el kick Vuelve a apagarse Pero con otra nota Y es muy chévere Realmente me gusta bastante Este tipo de Secuencias A la hora de hacer Los acordes Los shorts Y para terminar Este video Porque sé que se va A volver muy largo Vamos a hacer Unos hi-hats Unos hi-hats Muy básicos Hi-hats Vamos a poner aquí Hi-hats Vamos a poner aquí Hi-hats Vamos a cargar Un Ah por cierto No sé si aquí Ah aquí no procesé nada Pero es importante Bueno a la hora de En mi caso A mi me gusta siempre Como yo voy a Utilizar Como yo voy a poner Utilizar En el FutureBase Un 808 Siempre me gusta Cortar Pongo aquí 40 hercios Y en este knob De aquí abajo Siempre lo bajo Totalmente Para que haga Como una especie De Highpass Pero no tan Pronunciado Sino que sea Así pues Como lo ven en pantalla Y pues Limitamos un poquito Pero en este caso No voy a limitar mucho Porque se me está pegando A la computadora Y No quiero que se pegue Ok perfecto Ahora vamos a insertar Otro Simpsons Pero esta vez con El preset Si vamos a utilizar El Init O el Blank En su defecto Vamos a bajar el Sustain Y vamos a ir subiendo Poco a poco Nuestro Nuestro Decay Vamos a subirlo poco a poco Vamos a darle acá Control V Control V De burro 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 Y se estarán preguntando ¿Por qué haces eso Ale? Bueno no están viendo Que es como un copia y pega Pues o sea Para duplicarlo Pues En Ableton Creo que es la misma función No lo recuerdo Pero bueno Vamos ahora a escuchar Vamos a escuchar Bueno me gusta Me gusta bien ese resultado Pero vamos a subirle El pitch acá El Chorus Vamos a subirle máximo Pensé que iba a ser más difícil Bueno ya tenemos Nuestro Nuestro Hi-Hat Vamos a darle volumen acá Para no estar mandándolo A la Mixer Y hacer el video Un poco más rápido Y listo Ya tenemos acá Nuestro Pequeño Entre comillas Drop De Future Bass Y nada Lo importante En el Future Bass Es el Sai-chan O sea En mi opinión El Sai-chan Es muy importante El snare La resonancia El cuerpo Del kick Como pueden ver Este kick Tiene bastante cuerpo La forma De crear un kick Yo les voy a dejar El link en la descripción Bueno aquí Ya les acabo de enseñar Como hacer un snare En este video Como hacer un lead Y como hacer unos hi-hats Ya el resto Pues esto es muy básico Porque estamos haciendo Una secuencia muy básica En realidad Es así Pero podemos utilizar Cosas como que Por ejemplo Agregar otro aquí Luego otro aquí Luego otro aquí Y otro aquí Control L Y ahí cambia La característica De la secuencia ¿No? Y suena pues Diferente Pero O sea Tiene básicamente La misma idea De darle como ese ambiente Al drop Pero suena bastante Diferente Y suena bien Suena bien Lo importante es que suene bien No en realidad Si me gustó Admito que si me gustó Así que bueno chicos Si no se han suscrito al canal Y no lo quieren hacer Está bien No lo hagan No los obligaré a hacerlo Pero bueno Si lo quieren hacer O si quieren seguir viendo Más videos Sobre producción musical Y este tipo de cosas Sobre hacer música Y future bass Aunque si quieren hacer Un género en específico Lo pueden hacer Solo me dejen en los comentarios No que quiero aprender A hacer house O quiero aprender a hacer Este No sé El género que ustedes quieran Bien sea Pueden ser ¿Cómo hacer un 808? ¿Cómo hacer un 808? ¿Cómo hacer un... Un... No sé O sea Ustedes me ponen Y yo no sé Yo solamente veo Si puedo ayudarlos en eso Y bueno Esto fue todo Espero que te haya gustado el video Si fue así Pues dale like Comenta si te gustó también Y bueno Como les dije anteriormente Les voy a dejar el link En la descripción Para que puedan hacer Un hermoso esner Así como lo ven aquí Parece profesional y todo Así que bueno Esto fue todo por hoy Así que nada El video ya se hizo muy largo Así que bueno Chao